Esto no es radio por 99. Y ahora sí, un momento esperado también por la fanática de este programa, que a pesar de que hoy es lunes y no hay clases en las escuelas, sí tenemos clases aquí en el programa con nuestro profesor favorito, con nosotros Iván Gatón. ¡Van Gatón! Bienvenido, profe. Gracias. Siempre bienvenido, es mi... Muy agradecido. Para traer algo que vino como fruto de una revelación. En un momento dado, estoy leyendo a un autor alemán, que se llama Emanuel Wallerstein, es quien habla de los ciclos hegemónicos de la geopolítica, pero que él habla de que la humanidad se divide en cuatro periodos, edad antiguas, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Y cuál es el proceso que marca el inicio de la modernidad? Y donde se empieza a tener una conciencia de la universalización de la especie humana. Es aquí, porque en Catay, que era la China, en Zipango, que era Japón, en Europa, no tenían conocimientos de América. ¿Dónde se inicia entonces el proceso que según el gran historiador inglés Arnold Tomby, la humanidad, por los siglos de los siglos, va a pensar en él por el impacto a nivel global como fue el de la cultura europea? Fue aquí. ¿Dónde se inicia el mestizaje? Una de las bases fundamentales para una civilización, y entendamos civilización como una familia cultural basada sobre todo en la religión, en el derecho, en el lenguaje, es decir, la forma de escribir, perdón. ¿Dónde se inicia? Es aquí, en la española. Es decir, que ese proceso de comercio que da paso a la globalización y a un mejor desarrollo de la especie humana, porque el comercio trae consigo desarrollo. ¿Dónde se inicia? Aquí. Es primada. Nosotros somos guapos. El intercambio de productos, es decir, aquí no existía la sandía, aquí no existía la caña de azúcar, aquí no existía la vid, de la uva, pero aquí no existían animales de carga y tiro. Pero, ¿dónde se inicia todo eso? Aquí, en la española. Pero, ¿dónde comienza el urbanismo? Es aquí. La ciudad de Santo Domingo es una demostración de ello. El primer palacio de América es el Alcázar de Colón. Pero también, ahora que hablamos de las mujeres, y ese es un gran aporte que ha hecho el mundo occidental, la inclusión de las mujeres, porque el mundo confuciano no lo hace de la misma manera, el mundo musulmán tampoco lo hace de la misma manera. ¿Dónde se inicia? Se inicia aquí porque la primera mujer, virreina, y que vino desde España, o no desde España, porque hay que estar clave, hay que verlo todo en un proceso histórico, no existía España, existía la biarquía de Castilla y Aragón, es María de Toledo. Entonces, fruto de esas reflexiones y de las andaduras, por no decir singladuras, ya que hemos estado metidos en el mundo de la navegación, en los diferentes pueblos del país, porque decidimos un poco entrar en el ambiente nuestro, ya que ser oriundo de Sabana Grande de Boyá, me implica de una manera u otra, ya no simplemente estar en universidades en Europa, o estar en Estados Unidos, o en México, o en Sudamérica, y dije, pero hay que hacer algo sencillo, y de ahí viene esta idea, que son las teorías de los ciclos hegemónicos, pero como desde República, desde lo que hoy es la española, cuidado con lo de Haití, porque hay que estar consciente, que Colón en su diario, cuando dice que va a ir a una isla, donde le dicen que hay más oro, donde se habla es de Bavequio Boío, que en la parte de la Tierra Alta, que eso es lo que significa Haití, que el lenguaje está ahí, no, no así ahora, como hacen muchos países, que todos los acontecimientos históricos, que acontecieron aquí, lo ubican en Haití. Explicar a los radio oyentes, que el profesor Iván Gatón, pues se está mostrando una revista, totalmente ilustrada, un cómic, tipo cómics, son las teorías, es la geopolítica, lo que pasa es que la modernidad se inicia aquí, entonces por ejemplo, aquí hay un personaje, que para mí sigue siendo fundamental, yo que soy mulato, y para dar una demostración también, porque la historia hay que abordarla en su contexto, en Estados Unidos, el matrimonio interracial, se permite en el año 1968, pero Juan de Garrido, Juan Garrido, que vino aquí, con Ponce de León, que vivía en San Rafael del Yuma, estaba casado con una española, o sea que ya, es decir, no quiero que me expliquen, nosotros que nos quejamos, y siendo nuestros apellidos, y nuestros ascendientes, de alguna manera, españoles, si el imperio inglés, o el imperio francés, tenía una universidad, apenas pocos años de haber llegado, para usted estudiar, en el imperio portugués, tenía que ir a Coimbra, aquí, ya teníamos, una bula papal, y la postulatus culmina, en el año 1538, y en Lima, estaba la Universidad de San Marcos, en 1551, la Universidad de México, estaba en 1553, pero otro dato interesante, el gran catedrático, Juan Latino, negro, al cual Cervantes, reconoce, y el mismo López de Vega, era un negro, eso no se veía, en otros imperios, señores, hay que estar claro, entonces aquí, resaltamos la figura, de Juan Garrido, porque llegó a América, era un negro bereber, musulmán, pero vivía en San Rafael del Yuma, en una casa, que nosotros podemos visitar, porque este señor, junto a Ponce de León, son los que descubren, la Florida, y estamos los dominicanos, conscientes, de que fue desde aquí, que se descubrió la Florida, estamos nosotros conscientes, de que aparte de la Florida, me gusta el vestuario, que está en ese retrato, porque tú piensas, primer negro que llega a América, todo el mundo piensa un esclavo, hay un dato interesante, todo el mundo piensa un esclavo, sabía leer y sabía escribir, y hay una carta, que conseguí de él, dirigida a Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, en la cual le dice, mire, yo quiero una pensión, porque el trigo, que se está produciendo aquí, lo traje yo, porque él tenía un muerto, pero aparte de lo del trigo, ustedes saben que, el primer templo católico, en tierra firme, lo construye él, le pide permiso a Hernán Cortés, y él construye, el primer templo católico, pero aquí en Santo Domingo, el que estaba, construye México, desde aquí, porque ahí radica la importancia, Hernán Cortés, era el notario público de Asua, vino aquí con Nicolás de Ovando, cuando yo veo, que un historiador español, escribe, una novela, de este tipo, y hablan de la española, pero nosotros, ni siquiera visitamos, la Isabela, que es la primera vez, que europeos, llegan a América, pero la mayoría, de los dominicanos, no sabemos, donde está la Isabela, donde se dijo, la primera misa, donde estuvo, el primer asentamiento, europeo en América, pero, la primera fortaleza, no es la fortaleza, Osama, es la fortaleza, de Santo Tomás, en Jánico, en la zona del Cibao, y allí, que es un acontecimiento, histórico importante, porque el cacique, Caonabo, es hecho preso, por Alonso de Ojeda, Iván, perdóname que te interrumpa, pero, no quiero dejar pasar, lo que para mí, quedó como una duda, con respecto, al primer, al primer templo católico, hasta donde yo tenía entendido, el primer, la primera construcción, incluso, de piedra, es la capilla, que está, la capilla de los remedios, es en tierra firme, pero, no, en tierra firme, en contra del continental, allá en México, pero la que está aquí, al lado de los molinos, aquí, primero, todo es aquí, esa es la primera en América, sí, y la primera misa, y eso es allá en la Isabela, y la primera catedral, es la catedral nuestra, ahora, en tierra firme, porque, lo importante es, darnos cuenta, de que tanto México, como Perú, quienes lo conquista, vivían aquí, tú llamas tierra firme, a territorio continental, que no es una isla, a que no es una isla, porque ahí está el tema, por ejemplo, allá en la Isabela, es un lugar que, que yo he visitado bastante, pasó también una situación, que fue cuando Trujillo, iba para allá, que mandó a que limpiaran el área, y le metieron un gredar, y eliminaron casi todas, las, las, las ruinas, que habían ahí, pero todavía está la ceiba, en la que dice que ahí, era que se recortaba Colón, estaba la primera casa de Colón, también está ahí, sí, pero encontraron también, porque fue una idea de Balaguer, y hay que reconocerlo, Balaguer, muda, a la población, que allí vivía, y ahí tenemos, el primer cementerio, donde, donde hay europeos, en América, pero tenemos, toda la recreación, de lo que fue, la primera villa, que ahí, el primer alcalde, fue Roldán, que luego se subleva, pero, algo importante, que quiero resaltar, y que ustedes van a tener aquí, la imagen, cuando Santiago, y Puerto Plata, pertenecían a la vega, y nosotros, que, tenemos mucha gente, que está en Estados Unidos, y le hablan de los peregrinos, del Mayflower, y cuando llegaron, los padres peregrinos, pero los padres peregrinos, llegaron 95 años después, que Lucas Vázquez de Aillon, que era el alcalde mayor, de Nuestra Señora, de la Concepción de la Vega, y que creó, fundó, San Miguel de Guadalupe, en la bahía de Chisipic, todavía ustedes buscan, en los mapas antiguos, de los Estados Unidos, de América, y se van a encontrar, que la zona, que llega hasta Virginia, se llama, Ion's Land, pero, reconocemos nosotros, a una figura, como Lucas Vázquez de Aillon, y reivindicamos, que desde República Dominicana, pero eso, lo he venido diciendo, pero dije, no, no, hay que escribirlo, pero escribirlo, para que los jóvenes, también, puedan leerlo, y esta versión, tipo, casi anime, japonesa, me encanta, es muy atractivo, de verdad, sí, profesor, ¿por qué se adjudican, esos acontecimientos, Haití, que usted, nos estaba comentando, lo que sucede, es que, nosotros, al ser Haití, la primera, el primer pueblo, africano, que se libera, el primer pueblo, de negros, que se libera, siempre ha tenido, mejores relaciones públicas, que nosotros, hasta la fecha, hasta la fecha, tienen un trabajo, en relaciones exteriores, que sorprende, y que siendo ellos, vendiendo una idea, de tanto desorden, ahí sean tan efectivos, lo paradójico, es que como docente, le puedo decir, que buena parte, de la diplomacia haitiana, se forma aquí, yo he llegado a tener, de 17 estudiantes, en una universidad, dominicana, que se preparan, diplomáticos, de 17, 9 haitianos, y lo ponen en práctica, profesor, no viene al tema, pero a la vez, por el respeto, la memoria histórica, el trabajo, que usted, y tantos otros historiadores, tratan de, de nosotros conocer, estos acontecimientos, día tan importante, como el día de la patria, vimos una marcha, donde unos jóvenes, decía, una CRB, o un apartamento, en el pleno día, de padre de la patria, usted como historiador, en que estamos fallando, no, pero yo, no soy historiador, yo soy, una persona, que se ha dedicado, a estudiar relaciones internacionales, amante de la geopolítica, entonces, me he encontrado, con esos elementos, ahora, si le puedo decir, que una de las bases fundamentales, en la geopolítica, para que un pueblo, no desaparezca en el tiempo, es el conocimiento, de su pasado, y tener referentes, de virtudes, ¿por qué? porque, el idioma español, que es un idioma, que viene del latín, el idioma, el latín, es un idioma muy preciso, en cuanto a lo que expresa, ¿qué significa virtud? viene del latín, virtus, que significa fuerza, ¿qué te hace fuerte? lo que tú posees, pero es lo que te, tú cualitas, ahí viene cualidad, tus cualidades, el ser humano, es una transmutación, cromosómica, fortuita, que tiene un proceso, nace, crece, y luego muere, pero la vida, no solamente es poseer, la vida también, es aprender, a vivir en comunidad, y para vivir en comunidad, hay que tener una identidad, y ahí fallamos, porque cuando la gente, no tiene una identidad, eso no te permite, tener una comunidad psicológica, y nosotros, tenemos una gran debilidad, porque siempre renegamos, incluso de los abuelos, porque ni siquiera los conocemos, ni siquiera conocemos nuestro país, y ese es un elemento, que no es solamente el Estado, porque atención, nosotros siempre reclamamos al Estado, pero, hay que tomar en consideración, que nosotros debemos hacer nuestros aportes, empezando por nosotros mismos, porque el cambio debe comenzar con nosotros, y en nuestra sociedad, la mayoría de la gente, se lo digo como académico, siempre critica, no por moral, sino por envidia. Una pregunta, correspondiendo a lo de Tolentino, hoy que es, día de Duarte, pero, porque lo movieron, pero, yéndonos a la geopolítica, y nos vamos al tiempo de Juan Pablo Duarte, fue un tiempo de muchos cambios, en la geopolítica de América, donde comenzaban, todas esas gestas independentistas, en todo el continente, sin embargo, siendo Duarte, de pensamiento, de libertad, lo que confunde a muchos dominicanos, es ver en la historia, como habiendo una gesta de independencia, no muy, no muy lejano a eso, volvemos a anexarnos a España, y se, hay un constante, una lucha, entre ser libres, y estar pegados a España, o alguien, o alguien, o era de un grupo, es decir, lo que queremos saber, era de un grupo, o era de un alguien, si de un alguien, y la España boba, hay muestra, que no sabíamos, de quien agarramos, que el país se vio a Cefa, realmente, la República Americana, estaba de acuerdo, estaba acorde, al movimiento, que había en América, o nosotros queríamos, seguir aferrados a eso, la historia, hay que analizarla, en su contexto, para no hacer, ucronía, ucronía, cuando usted dice, tal cosa, debió haber sido, de tal manera, pero es muy bueno ahora, con todos los elementos, que comienza, esto debió haberse puesto ahí, cuando usted tiene, que en base a coraje, valor, los haitianos, vencen a las tropas, napoleónicas, de Leclerc, para usted, lograr, liberarse, eso es casi utópico, eso es una epopeya, y ver, lo que hizo Duarte, en su contexto, nos muestra, la grandeza, del espíritu de Duarte, la anexión, y eso hay que verlo, en perspectiva geopolítica, la anexión, no se da, no hubiese sido posible, decirle a los españoles, está bien, ustedes pueden volver, si los ingleses, y los franceses, que estuvieron ya, en los acuerdos, de la Santa Alianza, lo hubiesen expresado, ¿por qué? porque la caída de Napoleón, de hecho, las independencias, en América, se dan posible, porque Napoleón, ocupa la península, ibérica, el tratado de Fontainebleau, cuando estaba Godoy, como valido, que estaba Carlos IV, el cornudo, porque él no atendía, solo estaba atendiendo, hacer sus relojes, mientras su esposa, estaba pegándole los cuernos, con medio Madrid, incluyendo el propio Godoy, y entonces, aprovechan, hacen una alianza, con los borbones, de España, de Francia, y le permiten, a los franceses, pasar por España, para atacar a Portugal, que estaba aliado, a los ingleses, y ahí es que aquí, en América, probaron algo, se quedaron sin cabeza, porque el rey estaba preso, y que pasó, le tomaron gusto al poder, y si no es, por la ocupación napoleónica, no se inicia, el proceso de independencia, pero también, un elemento importante, los ingleses, habían comenzado, la revolución industrial, y necesitaban mercados, ah, es casualidad, que el gran precursor, Francisco Sebastián de Miranda, fuese financiado, por los ingleses, no, y es casualidad, que el primer préstamo, que hizo Santander, se lo hicieran los, los Rothschild, y que Bolívar, su edecán, era O'Leary, que tenía un grupo de ingleses, a su lado, no, es que el contexto, mandaba eso, la anexión a España, y eso hay que verlo, en el contexto, geopolítico, no hubiese sido posible, si las potencias europeas, no se ponen de acuerdo, es a partir, de la doctrina Monroe, y muy especialmente, cuando ya Estados Unidos, se pone grandecito, que viene con la guerra, hispanoamericana, de 1898, que Estados Unidos, comienza a determinar, en la región, pero algo que a mí, si me preocupa mucho, en ningún lugar, que la gente, esté buscando proyectarse, en el tiempo, se comienza a juzgar, a sus padres de la patria, como si fuésemos, ONG del siglo XXI, financiada por Soros, es decir, nosotros queremos, ver, a nuestros héroes, como que fueron, eh, santos, no se hace, a geografía, es decir, esa santificación, fueron seres humanos, por eso, a pesar de las críticas, que se le hace, a Ulises Cero, Lilis, es Lilis, quien determina, que vamos a tener, tres padres de la patria, y cuando comienzan, a buscarle defectos, dice Lilis, no me muevan los santos, que se me caen los altares, entonces, para concluirle, para concluirle, la idea, Duarte, es lo que, ustedes aquí, en este ambiente, llamarían, era un popi, Duarte, era rico, era rico, Duarte, tocaba guitarra, Duarte, toma el dinero, de su familia, y Duarte, lo ponen, a mano, lo ponen manos, de un proyecto, de liberación, pero no solamente eso, crea una sociedad, la trinitaria, y aquí que está Johnny, y el teatro, y a usted que le gusta el deporte, la esgrima, pero Duarte también, tiene una visión amplia del mundo, porque Duarte se va, de viaje, y pasa por Estados Unidos, pasa por Europa, y cuando llega a Barcelona, que por eso los ayuntamientos, dicen que el primer municipalista, de República Dominicana, fue Duarte, habla de los fueros, y los gobiernos locales, pero, señores, pero, se da una metamorfosis en Duarte, que a mí me llama muchísimo, la atención, porque este es un país, que más del 40% de su población, vive del comercio informal, y Juan Pablo Duarte, de ser dueño, de buenos recursos, termina siendo vendedor de velas, en Venezuela, es decir, el hombre, que da el inicio, para que nosotros seamos, lo que somos hoy, no se le dice, a esa población, que anda ahí, miren, ustedes saben que Duarte, también fue vendutero, que Duarte andaba vendiendo velas, y a un punto tal, que a mí me llama la atención, freelancer, no, voy a decirles algo, miren, por suerte, aquí tenía esto siempre, ustedes ven esa figura, que está ahí, ustedes saben, que ese no es Duarte, el que está ahí, no es Duarte, y a mí siempre, me ha llamado la atención, por qué nosotros, la imagen de Duarte, que es su hermana Rosa, que le dice, Juan Pablo, debes hacerte una foto, porque en el futuro, querrán saber, quién eras tú, esta foto es de un príncipe portugués, no es la de Duarte, la de Duarte, es la que ustedes ven, peinado a los lados, que ya está enfermo, y el pelo corto, que ya está, afectado, por los problemas de salud, que ya tenía en ese momento, entonces, por qué, la imagen de Duarte, tiene que ser la de un príncipe portugués, y no, no, pero yo les digo, porque yo lo que soy, un simple estudiante, que intento compartir, en la plaza de la bandera, está Danilo, que intento compartir, las cosas que uno ve, a mí me llamó la atención, en un curso que hice, sobre Duarte, que, oigan, pero, es que esa no es la foto, original de Duarte. Tú hablabas de identidad, Iván, hace un rato, permítamela por favor, y en el fin de semana, esta es la foto de Duarte, esa, esa es Juan Pablo Duarte, esa es la imagen, la que estaba en el peso antiguo, la que estaba en el peso antiguo, ahora no, hay que ponerle la foto, de un príncipe portugués, pero por qué, por qué, profe, por qué, por qué sucedió eso, por qué se ha popularizado, tanto una imagen, que no es la real, por qué, no se populariza esa, por qué esa se ha perdido, por qué, esa estaba en el peso, pero ya el peso no se usa. ¿Quién toma esa decisión? Yo hasta ahí no llego, prefiero dejarlo ahí, porque señores, lo importante es reconocer lo que cada uno de nuestros prohombres hicieron en su momento. Tú hablabas de identidad, Iván, hace un rato, y en el fin de semana, se viralizó una, y quiero vincularlo con este intento tuyo de, 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 de masificar, de facilitar el conocimiento, de una parte de nuestra historia, con este anime que tú traes, se viralizó una imagen, donde dos muchachos, hacían un, un dembow, con pasos, con pasos de nuestra historia, con puntos de nuestra historia, lo subió cualquier cantidad de gente, y tú hablabas de identidad, ¿es el dembow identidad, y cómo tú ves que se utiliza este recurso para comunicar la historia? Mire, hay algo que, que a mí me preocupa, el ser humano es quizás, una de las especies, más destructoras, que tiene el planeta, de hecho es la única, que elimina su entorno natural, el ser humano inexplicablemente, es capaz de matar, sin necesidad, de eliminar al otro. ¿Qué hace que, ese, homo, habilis, sea, más que instintos? Lo hace, el conocimiento, el conocimiento, para que, esos, instintos atávicos, que vienen incluidos en el paquete, porque todos tenemos eso, ahora, ¿qué nos hace mejor eso? Una, un lenguaje, eso es, vulgarizar las cosas, la falta de refinamiento, eso es lo que debemos imponer, eso es lo que nosotros debemos tener como referente, así como las especies animales, tienen rastreros, así también, nosotros a veces no llegamos a ser sapiens, por más que querramos, seremos simplemente, papagayos, o seremos, cuervos, y quizás estaríamos ofendiendo a los animales, porque nunca salen del marco, para el cual fueron creados, entonces, el arte, es la interpretación profunda, de las cosas, no cualquiera puede hacer una buena actuación, no todo el mundo se aprende bien un diálogo, se lo puede aprender, pero como, Charles Chaplin, en sus películas, que era obseso, con el perfeccionamiento, se quejaban de él, pero, es que era un hombre que, hasta podía, hacerle la composición de una canción, como Candilejas, y usar un verso tan hermoso, como, tú llegaste a mí, cuando me voy, porque se casa con una, que le lleva 33 años, pero después tuvo, ocho muchachos con ella, y de ahí viene Geraldine Chaplin, Chaplin, pero, cuando la gente tiene, dentro de sí, algo más, que lo básico, que lo elemental, y hace de su existencia, algo digno, de usted en su conciencia, sentir que en el camino, hacia usted mismo, se mejoró, se mejoró, pero, usted se imagina, cuando uno de esos muchachos, cumpla, 70, 80 años, en el asilo, tarareando, un verso, de ese tipo, yo no me lo imagino, pero el dembow, no es identidad entonces, lo que pasa, es que nosotros, déjeme decirle algo, ¿qué tiempo hace, que murió Beethoven, que murió Mozart, que murió Bach, es decir, señores, ustedes no se imaginan, lo difícil, que es, hacer arte, gente que, no han sacrificado, porque en la vida, solamente, tiene méritos, lo que se consigue, con esfuerzo, con sacrificio, porque la gente, no se da cuenta, que hacer buena música, que hacer arte, eso conlleva esfuerzo, dedicación, es más, hay gente que dicen, que los músicos, tienden a ser vagos, porque duran muchas horas, ensayando, entonces, no es lo mismo, usted simplemente, improvisar algo, entonces, lo importante es decirle, a esos jóvenes, miren, eso va a tener espacio, aquí, por eso no va a trascender, y eso va a ser efímero, es la verdad, porque lo que no tiene calidad, no va a permanecer, en el tiempo, donde no hay, no hay, y el arte, es pasar de lo difícil, a hacerlo ver fácil, y de hacerlo ver fácil, a hacerlo ver sublime, lo que pasa, es que nos han querido, vender, que la, trivialización, que la, la vulgarización, de las cosas, eso es lo que vale, porque, porque si la mayoría, de la gente, lo quiere fácil, si no quieren esforzarse, estudiando música, preparándose, que va a suceder, ahora, yo lo que si, puedo decirle a usted, que Eduardo Brito, murió hace mucho tiempo, y le pusimos, al teatro nacional, su nombre, porque a pesar, de ser un dominicano, que los tiempos, que no se viajaba, aquí casi, no se conocía tanto, pero vaya a ver en Europa, y después, eso, llega aquí, y todavía sigue ahí, es decir, nosotros debemos, tener siempre, los grandes referentes, y eso es lo que yo entiendo, que los jóvenes, que no es criticándole, la vida no deja de ser, un camino hacia uno mismo, pero hay que transformarse, con esas utopías, con esos imposibles, que nos hacen elevarnos, más allá, del fango, tú sabes que, en el día, en el fin de semana, y tú has tocado varios temas, que tienen que ver con eso, durante el fin de semana, se hizo una propuesta, muy estruendosa, ruidosa, y para muchos, no tiene sentido, pero yo prefiero, preguntártelo a ti, si tiene sentido, Manuel Jiménez, el alcalde, de Santo Domingo Este, propone, que se le cambie, el nombre de Santo Domingo Este, a la Trinitaria, porque él entiende, asume, que la Trinitaria, nace, en Santo Domingo Este, históricamente, que peso puede tener, esa teoría, pero a mí, los temas políticos, locales, realmente, no, no me gusta, no, no, porque lo que sucede, es que como estamos, en tiempo de campaña, y hay almas, que salvar, es un tema, que yo preferiría, post campaña, porque cualquier cosa, que yo diga, puede ser usada, en mi casa, donde podemos conseguir, exactamente, donde, donde podemos conseguir, yo los voy a poner, en primer lugar, en circulación, y si piensas hacer varios más, se va, se va, se va a salir muchos, porque, hemos estado, desde el convento, allá en Constanza, que, bueno, el convento, Montecristi, para Gaspar Hernández, que el Dubergé, que el Ceibo, que en Higüey, que, que mi pueblo, Sabana Grande de Gollá, por supuesto, y, y en Liceos, déjeme decirle, que hay un colegio, que a partir, de asuntos, que hemos estado hablando, del desconocimiento, de la geografía, de nuestro país, ya pusieron, como materia optativa, la geopolítica, por ejemplo, el colegio Ashton School, tiene como materia optativa, la geopolítica, yo quiero que ustedes vean, el entusiasmo, de esos jóvenes, entonces, esto se va a poner, en circulación, en Madrid, tenemos, la conferencia, con motivo, de nuestra independencia, gracias a la embajada, nuestra, en Madrid, a, a nuestro embajador, Juan Bolívar Díaz, y, y el ministro consejero, Ramón Burgos, y al Instituto Duartiano, la señora Yaneta Alfau, pero, como residí, en Madrid, y nunca he perdido, mis vínculos con Madrid, vamos a estar, también, con los muchachos, de Cuatro Caminos, con los muchachos, de, de esas ciudades, satélites, aledañas, que están cerca de Madrid, Cuatro Caminos, que es la comunidad dominicana, más grande allá en España, donde está la comunidad dominicana, y vamos a estar, presentándole estos acontecimientos, porque, por ejemplo, se habla de que, los, los españoles, el mestizaje, en México, hay un monumento a Gonzalo Guerrero, pero no, es Iguemota, con Hernando de, es Iguemota, quien tiene, con Hernando de Guevara, una hija que se llama Mencía, y esa es la primera mestiza de América, entonces, para que ellos vean, el vínculo histórico, por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, hay que pensar, en el sermón de Adviento, con Fray Antón de Montesinos, pero, si hablamos, de, desde donde se descubre Venezuela, ahora que hay muchos venezolanos aquí, Venezuela, jurídicamente, pertenecía, a su independencia, a Santo Domingo, y Venezuela, se descubre desde aquí, y de hecho, el que le da el nombre de Venezuela, a Venezuela, Alonso de Ojede, estaba enterrado aquí, y se robaron los restos, en 1965, y los escondieron, hasta 1982, y después, se lo llevaron, a una ciudad, que se llama Ciudad Ojede, en Venezuela, entonces, hay una serie, de elementos, de nuestra historia, que vamos a estar, hablando con esos jóvenes, que, en vez de, estar pensando, en otros asuntos, digan, pero mira, yo estoy en una tierra, donde, de una manera u otra, todo ese proceso, se inició con nosotros, y esto es, un poco de autoestima, y propia valía, y agradecemos, a la embajada dominicana, que, que nos haya tomado, en consideración, para que, con motivo de la independencia, podamos estar compartiendo, con la comunidad. Entonces, nosotros somos, la madre patria de Venezuela. Sí, 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 incluso, hay un dato interesante, hay un monumento, de Alonso de Ojeda, no sé si ustedes saben, que eso es una historia, de amor bellísimo, Alonso de Ojeda, decide ser monje, y entonces, viene, y se cierra, en las ruinas, ahí en San Francisco, en el monasterio, y por cinco años, es monje, pero todos los días, Guaricha, que se llama Isabel, pero es una indígena, que según las inscripciones, era una mujer, muy hermosa, todos los días, entonces, iba, a visitarle, con los hijos, eran tres, tres niñas, y cuando él muere, a los tres días, a ella le encuentran muerta, encima de su tumba, entonces, los entierran a ambos, al gobierno de Ulises, al gobierno de Ulises, Heró, Lilis, le piden los restos, de Ojeda, él lo envía a comisión, por supuesto, no le dan los restos, al gobierno de Venezuela, luego se lo piden a Trujillo, pero tampoco los da, y un sacerdote español, radicado en Venezuela, aprovecha la guerra, de abril del 65, toma los restos de ambos, y en el 82, en el gobierno de Luis Herrera Camping, se lo llevan, pero hacen un monumento, donde se ve a Guaricha, desolada, llorando, mirando así, la imagen, del caballero de la Virgen, Alonso de Ojeda. Muchísimas gracias, profesor. Necesitamos una donación, no te lo lleves, ven, regresamos. Gracias.